hola en este vídeo voy a mostrarte el unboxing de la tarjeta de vídeo rpx 3050 gigabyte gaming o si también su instalación y cómo instalar el software para su iluminación procedemos a abrir la caja nos encontramos con una guía rápida la tarjeta envuelta en su bolsa anti estática con su etiqueta de garantía como puedes ver está totalmente nueva la retiramos de la bolsa es bastante pesada y un diseño bastante moderno muy bonito posee tres fan coolers de hoja exclusivos de 80 milímetros dos tubos de calor de cobre o heat pipes que hacen contacto directo con el gpu un backplate muy amplio de metal que cuenta con un orificio por donde circula el aire y permite una mejor refrigeración los fan coolers giran en dirección alterna para que el flujo de aire entre los ventiladores sea el mismo lo que reduce la turbulencia y mejora la presión del flujo de aire posee un solo conector de 8 pines para poder encenderla tiene muy buena conectividad dos puertos hdmi 2.1 y dos display ports 1.4 la tarjeta posee tres fan coolers también existen otros modelos con uno o dos fan coolers pero si no tienes problemas de espacio en tu gabinete esta puede ser una buena opción mientras más ventilación mejor sobre todo si piensas hacer overclocking va a ser instalada en un equipo que posee una tarjeta madre asus prime de 660 m a wifi d4 con procesador intel i5 12400 case mci 1110 m fuente de poder aerocool mirage gold de 850 watts certificación plus gold y 16 gigabytes de memoria ram corset vengeance rgb rs vamos a proceder con su instalación primeramente retiramos las dos primeras rejillas tapa slot para ello utilizamos un destornillador retiramos el protector de la tarjeta y vamos a insertar la tarjeta de vídeo en el primer puerto pc express 16x de la tarjeta madre abrimos el seguro haciendo presión hacia abajo este es de la cuarta generación e insertamos la tarjeta de vídeo en el respectivo puerto ahora vamos a colocar los dos tornillos para fijar la tarjeta es muy importante que quede bien atornillada ya que este tipo de tarjetas son pesadas colocaremos el cable de alimentación con conector de 8 pines a la tarjeta y conectamos el cable de alimentación a la fuente de poder y encendemos el equipo para verificar si enciende o no apagamos y ahora podemos conectar el resto de los cables y colocar la cubierta o acrílico del computador vamos a descargar los drivers buscamos en google gigabyte rtx 3050 gaming oc ingresamos a la página oficial de gigabyte y clickeamos en el apartado de soporte y descargas elegimos el sistema operativo instalado en nuestro equipo en mi caso elegiré windows 11 64 bits y damos clic en descarga bajamos un poco y en utilidad vamos a descargar el software a horos engine que nos va a permitir tener el control de los voltajes velocidades de reloj iluminación de esta tarjeta gráfica esperamos que finalicen las descargas ahora ejecutamos el asistente de instalación elegimos instalar solo los controladores si notas que la pantalla parpadea o se oscurece no te preocupes es normal ya que se están instalando los drivers de vídeo continuamos con la instalación de ahorros en yen una vez en el programa hacemos clic en led control y nos va a mostrar un mensaje donde nos indica que necesitamos instalar rgb fusion 2.0 así que iremos nuevamente a google y teclamos rgb fusion ingresamos al enlace oficial de gigabyte haremos clic en download una vez finalizada la descarga hacemos doble clic y aparecerá una carpeta en formato zip la cual debemos descomprimir y luego hacer clic en el archivo ejecutable para instalar el programa cerramos ahora ejecutamos el programa y clicamos el icono de led control una vez aquí podemos comenzar a configurar la iluminación de la tarjeta gráfica aquí te muestro cómo se aplican de forma inmediata los cambios que se realizan en el software disponemos de varios presets por ejemplo estático pulso flash doble flash gradiente hola entre otros también puedes regular la velocidad y el brillo en el modo inteligente te indica la temperatura de la tarjeta de vídeo siendo el verde temperatura baja amarillo temperatura media y naranja o rojo temperatura alta porque elegí esta tarjeta y no la rtx 2060 si bien es cierto que actualmente la 2060 rinde mejor que la 3050 lo que me hizo decidirme fue el precio ya que en los últimos días bajo mucho segundo porque la rtx 3050 tiene tecnología superior que la serie anterior es más está a punto de salir la serie 4000 y las nuevas series en juegos futuros será mucho mejor además me interesa que la tarjeta de vídeo posea rgb ya que todos los componentes de este pc memoria ram fuente de poder fan coolers tienen rgb la tarjeta de vídeo no podía quedarse atrás así que básicamente mi elección se debió a estos tres factores precio tecnología y rgb las pruebas que realicé con juegos fueron bastante satisfactorias dichos juegos fueron far cry 6 saber pong gta 5 csgo acepto corsa entre otros con los settings en ultra y corrieron a buenos fps por último te agradecería mucho si me dejas un like y te suscribes al canal para mí es muy importante y me motiva a seguir creando más contenido muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en el próximo adiós